El PIXNT convocó un paro general de 20 años 24 horas para esta jornada del jueves 17 de septiembre en reclamo a una mayor respuesta a las consecuencias de la crisis y también bajo la consigna de defensa del trabajo, del salario contra la pérdida salarial concretamente y también por mayor presupuesto para la educación, la salud y la vivienda entre otros puntos. Por primera vez la letra chica esta noche no está saliendo en vivo porque nosotros junto a los compañeros de TV Ciudad también adherimos al paro pero de todas maneras consideramos que era necesario grabar este programa con antelación para poder acercarnos de alguna manera a las causas que motivaron esta medida de conflicto. ¿Cómo evalúan los trabajadores organizados el presente y el futuro teniendo un poco más claro lo que abarca el presupuesto presentado por el gobierno nacional? ¿Cuáles son las posibilidades reales de negociación que se abren o no de cara a estos anuncios? Todos estos temas van a estar en la letra chica de esta noche bajo el título Paro General. Cofe votó por unanimidad la paralización bajo la consigna contra la rebaja salarial y el ajuste. La medida fue resuelta luego de que se conociera el lunes la pauta salarial del gobierno para los próximos cinco años. La Federación Uruguaya de la Salud informó que el paro que afectará a la salud privada comenzará a las 8 de la mañana. La medida es para denunciar las trabas que han surgido en la negociación con las empresas en los consejos de salarios. El dirigente Jorge Bermúdez señaló que los dos puntos centrales para la federación son la no pérdida de salario y que no haya despidos. Se concentraron frente al Parlamento y rodearon el Palacio Legislativo a la hora en que ingresaba el proyecto de presupuesto del gobierno. Los maestros afirman que se afectan programas importantes y se asegura la pérdida de salario en el quinquenio. En los lineamientos está claramente establecido una pérdida salarial de un 5% que para nosotros es inadmisible. Tal cual se ha venido manejando desde la campaña electoral. Aquí hay un proceso de ajuste estructural del presupuesto que va a afectar fuertemente a la educación y con los datos oficiales que hoy se están manejando y con la información incompleta con la cual todavía contamos, ya se evidencia que ese ajuste va a llegar y va a afectar a áreas claves del sistema educativo. La Intersocial convocó a este acto que va a comenzar en unos minutos por presupuesto popular. Lo que estamos haciendo hoy es levantando la bandera de que hace un presupuesto adecuado para la educación que de seguir la trayectoria que indica el presupuesto va a pasar de 4.6 del PBI a 4 tomando ANEP, CUDELAR y UTEC, el presupuesto de vivienda y obviamente el presupuesto de salud y de investigación. Tenemos una organización social potente dispuesta a dar una batalla que ha hecho el único primero de mayo en el mundo y que ha sido capaz de convocarse a movilizar en defensa de los intereses de los que tienen más debilidades. Tras analizar el presupuesto del Poder Ejecutivo y la coyuntura de la crisis, el PICT en su mesa representativa ampliada definió un paro general de 24 horas para el próximo 17 de septiembre en reclamo de un refuerzo presupuestal para las áreas de educación, salud y vivienda. El paro que se hará en defensa del salario y en lucha por el ingreso básico de emergencia contará también con movilizaciones. La central sindical difundió un documento con sus propuestas de cara al diálogo nacional por el empleo. También la central repitió su propuesta de implementar un ingreso transitorio mientras dure la emergencia, equivalente a un salario mínimo nacional con el objetivo de reducir el impacto de la pandemia sobre los hogares más vulnerables. Estamos convocando para el 17 un paro general de 24 horas, que desde nuestro punto de vista va a ser un paro muy importante, reclamando entre otras cosas presupuesto popular, pero también que se atiendan las medidas que el PICT presentó en marzo y abrir al gobierno a los efectos de atenuar el dolor que está produciéndole el Uruguay y al mismo tiempo reclamar presupuesto educativo. Es un paro total de 24 horas, puede ser que haya alguna actividad de fogón, pero en general va a ser un paro total donde se le quiere dar una señal al gobierno clara de que no comparte las políticas que ha asumido, que las considere insuficientes. ¿Va a haber paro de transporte ese día o muere la...? Paro total. Total, transporte, ¿no? Total, toda la actividad. Para que el ajuste no lo paguen los más necesitados, dijo Fernando Pereira, presidente del PICTNT. De manera tal que no sean los más débiles en el Uruguay los que paguen el precio del ajuste. Está claro que estamos asistiendo a un ajuste, no sabemos todavía de qué volumen ni de qué dimensión, pero sí sabemos que está impactando en los sectores más pobres de la sociedad y hoy hay más de 100.000 uruguayos que se alimentan en las ollas populares. El movimiento sindical entendió que esta era la medida que había que desarrollar. El presidente del PICTNT afirmó que la central de trabajadores está evaluando la posibilidad de ir a un referéndum contra la ley de urgente consideración. La resolución se tomará el próximo 1 de octubre. La mesa el otro día claramente fue mayoritaria en el sentido de ir a un camino de referéndum y se tomó unos 20 días de plazo para que los sindicatos que todavía no habían laudado lo pudieran hacer y sobre todo para conversar con otras organizaciones de la sociedad. También vamos a tener una reunión con expertos jurídicos para que se nos plantee los diferentes escenarios y a partir de ahí el 1 de octubre va a haber dos definiciones. Si se va a un referéndum, que esto es lo más probable, y si se va por una parte o toda la ley. Yo creo que el movimiento sindical juega un rol, a veces molesto, sí, pero es un rol importante para la democracia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A la central de los trabajadores, lo que le está faltando en cuanto al conocimiento de este nuevo presupuesto y las políticas que va a asumir el Gobierno Nacional de acá para adelante. Y está con nosotros el presidente del PITCNT, Fernando Pereira. Bienvenido nuevamente. Bienvenido. Un enorme placer. Muchas gracias. Y arrancamos con una básica. Han venido en estos últimos meses con movilizaciones, la Interimian hace poquito con una movilización bastante grande, paros parciales. Pero hoy jueves con este paro general de 24 horas, ¿por qué este paro? ¿Y qué piensa la central sindical que puede lograr con el mismo? En una sociedad democrática hay gobiernos que toman decisiones, parlamentos que votan leyes y organizaciones sociales que defienden sus derechos. Y en este juego democrático, el PITCNT, una organización sindical, una organización social vinculada a la organización de los trabajadores, está anotando una serie de decisiones del Gobierno que afectan la calidad de vida de nuestros compatriotas y fundamentalmente de nuestros compatriotas con mayor vulnerabilidad. Solo para pasar raya, nosotros le planteamos al Gobierno en abril, los primeros días de abril, luego de comenzar la pandemia, que era necesario un salario básico de emergencia a los sectores que se habían quedado sin ningún ingreso cuando lo tenían, o porque eran monotributistas mides, o porque eran monotributistas, o literal E, o porque eran trabajadores informales, y que pasar de tener un ingreso que les permitía pagar el alquiler, sus tarifas públicas, su alimentación, pasaron a no tener nada. Hasta ahora, cero respuesta. Le planteamos al Gobierno tener una política ofensiva hacia esos sectores en el sentido de generar una canasta básica de servicios públicos, 180 kW de energía, 15 metros cúbicos de agua, 50 GB de Internet, y una garrafa para estas 300.000 familias que están pasando enormes peripecias. Respuesta cero. Entonces, vamos a los salariales. Ni siquiera fue una respuesta negativa. O sea, no hubo respuesta... Bueno, el director de empleo en algún momento ha dicho que es negativa, aunque de presidencia nunca se nos respondió, hay un miembro del Gobierno que lo ha dicho. Pero si es negativa, puede ser negativa, porque el Gobierno analiza la posición del PICNT y dice, no acuerdo con lo que dice el movimiento sindical. Pero cuál es la propuesta alternativa que está lanzando. ¿Cómo valoran entonces esta falta de intercambio? Bueno, que el ajuste lo están pagando los más pobres. Y cuando el ajuste lo pagan los más pobres, sencillamente esto se va a ver reflejado en una cantidad de decenas de miles de uruguayos que van a estar por debajo de la línea de la pobreza, y esto es vulnerabilidad, pérdida de derechos, muchos niños que van a estar por debajo de la línea de la pobreza. Ya habían 17 de cada 100 niños por debajo de la línea de la pobreza, y esto después se ve reflejado en los aprendizajes, en la calidad de vida del niño, en el futuro de ese niño, en el acceso al nuevo mundo del trabajo, pero ahora va a ser aún peor, digamos, porque va a haber una cantidad probablemente de los 100.000 que entren por debajo de la línea de la pobreza, la mitad sean niños, y 50.000 nuevos niños pobres debería ser una noticia que nos desgarre. Y ahí es donde nosotros lanzamos, si va a haber recortes, si va a haber un ajuste que lo van a pagar los pobres, va a haber lucha. Nosotros no podemos garantizar que de esta lucha vamos a salir con una victoria. Lo que le podemos garantizar al pueblo uruguayo es que si la política gubernamental apuesta un recorte de 900 millones o aún más en el presupuesto general, si hay recortes en la educación, en los salarios de los trabajadores de la educación, los maestros, 5%. No creamos que son salarios super habitarios, son salarios al principio de la carrera de 30.000 pesos nominales. Eso es un día por mes. Es el descuento de un día por mes. Cuando nosotros hacemos un día de paro parece que se cae el mundo. Si nos descuentan un día por mes de ley, no es un impuesto, no es una quita. Cuando dicen no hay impuesto, no, no hay impuestos a los poderosos, no hay impuestos a los que tienen más, pero hay un impuesto durísimo a los que viven de su salario, un día por mes de descuento. Antes de avanzar me gustaría detenerme en alguno de los números que has comentado. A ver, la crisis pegó muy duro en la economía y eso sin lugar a dudas que tiene un efecto directo en la parte laboral. Hoy hay más de 100.000 uruguayos que están en el seguro de desempleo, concretamente 130.000 dejaron de buscar empleo. Y según algunas cifras también, como decías recién, unas 100.000 personas cayeron por debajo de la pobreza y probablemente más del 40% de estos sean niños menores de 12 años. Entonces, ¿cómo valora esto el PIT-CNT? Pero sobre todo, ¿qué posibilidades hay de concretar alguna conquista en el diálogo por el empleo convocado por el gobierno a trabajadores y empresarios? Pero detrás de este número hay una criatura de un tamaño menor a un año, a un metro, que debería desgarrarnos. Los números no pueden ser vistos solo como una estadística. Son familias enteras viviendo en condiciones muy deficitarias y ampliando ese número. Como vimos en el año 2002, de la crisis social volver es muy duro. Familias enteras tienen analfabetismo por desuso de varias generaciones. Y eso no es un problema de ingreso económico, es un problema de que en esa casa no hay un libro, en esa casa no hay un disco, en esa casa no se habla de teatro, ni de cine, ni de arte. Entonces, digamos, se trata mucho más que de pobreza económica. También hay una pobreza cultural que todos deberíamos ser conscientes para aportar en esa dirección. Cuando hablamos de 100.000 desalentados, 130.000 desalentados a buscar empleo, es que creen que en esta circunstancia es imposible encontrar empleo. Y lo creen con mucha razón, porque es un mercado que está deprimido, porque si los salarios bajan 5% en promedio, el mercado interno va a bajar, y la mayor parte de los empleos que se construyen en Uruguay son en micro y pequeñas empresas, y viven de ese mercado interno, del puesto de verdura, de la farmacia, del almacén. ¿Qué es el que más está deprimido? ¿Ves viable encontrar o formar alguna solución en este diálogo que convoca el gobierno de trabajadores y empresarios? Bueno, yo parto de la base que es importante el diálogo y lo he apoyado desde el primer día. Y el PICNT va a llevar un conjunto de propuestas. La primera es, los que están en el seguro de pago no utilicen el despido fácil, porque despedir al voleo significa construir una sociedad en la que no queremos vivir, una sociedad con 15 o 16 puntos de desempleo, es una sociedad durísima, ya la vivimos en 2002, es cruel, lo que le pasa a nuestros niños es durísimo, lo que le pasa a la familia de nuestros compañeros es durísimo. Construir las condiciones para que las compras públicas favorezcan el empleo, para que el desarrollo nacional de alguna manera se genere a partir de la micro y pequeña empresa, para buscar obviamente en el comercio exterior la colocación de productos uruguayos con decisiones que no dependen para nada de Uruguay, pero que pueden ser importantes en el mediano plazo, son algunas de las pistas que pueden haber para construir empleo. Pero mientras no se construye, voy a decir lo mismo que dije la última vez que estuve acá, entre déficit fiscal y déficit social, déficit fiscal, porque ese algún día lo vamos a pagar. Ahora, el hambre, la pobreza, la segregación, la exclusión de esas circunstancias es muy difícil volver. ¿Crees que la deuda social, no, solo esto porque mencionó la crisis de 2002, ¿crees que la deuda social que puede ocasionar esta crisis es comparable? ¿Podría ser un paralelismo con la del 2002? Es comparable o puede ser peor, porque digamos, América Latina, los informes de OIT o Cepal, ahora estamos discutiendo todos los informes. En una época todos los informes estaban bien, ahora todos los informes tienen alguna cuestión de defecto. Pero lo cierto es que Uruguay es el país de América Latina que menos invirtió en la pandemia, en términos de asistencia a las personas con vulnerabilidad. Este es un dato de la realidad, pero si uno mira el mapa de América Latina, el informe de OIT, dice que van a caer varias decenas de millones de puestos de trabajo. Dice que van a entrar en la hambruna cerca de 35 millones de personas. Entonces, no son datos menores. Entonces, naturalmente que Uruguay tenía otras fortalezas, solo voy a mencionar algunas, un sistema nacional integrado robusto, un cuerpo científico formidable, que lo empezamos a ver en televisión ahora, pero que está oculto, al que no se le va a dar financiamiento para seguir avanzando. Porque si hay algo que está claro, que el reclamo de la educación de 6% para educación, 1% para investigación, es porque es necesario investigar para saber, porque es necesario que nuestro cuerpo científico se quede en Uruguay y no se terminen yendo nuestros cerebros afuera del país buscando oportunidades, porque Uruguay no se las da, como nos ha pasado a lo largo de buena parte de nuestra historia. Entonces, de alguna manera, hay una parte que es mirar nuestro salario, pero hay una parte que es mirar nuestra nación y nuestra nación tiene que mantener el cuerpo científico, la universidad tiene que tener el presupuesto adecuado para mantener los científicos dentro del Uruguay y al mismo tiempo, nuestros niños tienen que tener la posibilidad y nuestros jóvenes de tener una educación pública de calidad y eso requiere recursos. Como decían ahí en el spot, la educación al final del periodo va a haber pasado del 4.6 del PBI, mencionando UDELAR, UTEC y ANEP, a 4% del PBI. En vez de acercarnos al 6%, vamos a caer 0.6. Como en los números 0.6 suena poco, son 250 millones de dólares. Que no van a entrar a la educación. No van a entrar. Entonces, cuando dicen no hay recorte, ¿cómo no hay recorte? ¿Cómo se fundamenta que no hay recorte si hay 5% de caída salarial y una fórmula que nadie me ha podido explicar ahora, hasta ahora, cómo es que se recupera ese salario al final del periodo? Hay un deseo de hacerlo, pero no dicen cómo. No dicen, les voy a dar el 50% en el tercer año, 25% en el segundo, 25% en el... No hay una fórmula. Hay una aspiración. Ahora, se nombró, nombraste la crisis del 2002 y la producción estuvo viendo, porque el paro de hoy, que seguramente va a ser evaluado en el día de mañana, tiene una particularidad que es algo que... La última vez que lo rastreamos, por lo menos desde la vuelta de la democracia, en el 85, es una jornada de paro con puestos de información barriales. Me gustaría destacarlo, porque mucha gente quizás en el día de hoy se acercó a alguno de esos puestos, que por lo que hablábamos fuera de cámara, no son los sindicatos precisamente, sino que son pequeñas organizaciones barriales, distribuidas a lo largo del país, que se dedican a, bueno, hablar de por qué el paro, dar información, charlar con los vecinos, eso es un diferencial, hace mucho tiempo que no se hace algo parecido. Bueno, el movimiento sindical tiene que comunicarle a la gente con exactitud los motivos del paro, porque hay mucho ruido, mucha distorsión, enseguida se coloca, es un paro contra un gobierno recién asumido, que sufrió la pandemia, como si los que estuvieran sufriendo, principalmente no fueran los trabajadores de menores ingresos, las personas con pobreza, las personas que cayeron por debajo de la pobreza, los que perdieran su empleo, los que no pueden abrir la cantina de los liceos si tenían un trabajo estable, los monotributistas miden. Entonces, si nosotros somos realmente los representantes de la clase obrera organizada y nos sentimos en parte una parte sustancial de la intersocial, naturalmente que vamos a responder con medidas. Pero esas medidas tienen que entender los motivos de nuestra sociedad. Yo acá lo estoy pudiendo ser, muchas veces lo hago en otros medios, pero si nuestros compañeros de los sindicatos, hipernucleados, sensionales, informan al compañero del barrio, al vecino del barrio, cuál es el motivo del paro, y disipamos la duda de que no se trata de hacer un paro contra la calle, que ahí no hay ningún objetivo, sino para que el gobierno asuma las políticas que tiene que asumir para abatir los grandes dramas que ha ocasionado esta pandemia en el Uruguay y que las políticas que desde nuestro punto ha aplicado desde la LUC, una ley claramente tratada en un momento inadecuado, muy abarcativa, que el Instituto de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales ha dicho es uno de los procesos de menor calidad democrática, la aplicación de medidas insuficientes para atender la situación de pobreza, el recorte salarial a la totalidad de los trabajadores privados y públicos, la pérdida de varias decenas de mil de puestos de trabajo y el desaliento de 130.000 puestos de trabajo, y eso las personas lo entienden, que va a repercutir en la vida del almacenero, del puestero, del pequeño comerciante, pero luego va a repercutir en la vida de los jubilados y pensionistas que ajustan por índice medio de salarios, y que si nuestro salario cae, sus jubilaciones y pensiones van a caer, entonces va a haber un paro muy contundente. Pero tenemos que ser capaces de tener un mecanismo de comunicación directo con nuestra gente para que se comprenda en el medio de mucho ruido. En instante vamos a hablar, nos vamos a centrar también en el tema de educación, salud, vivienda, que son de los reclamos principales, pero te hacemos las últimas dos cortitas. Uno de los ejes del paro de hoy está puesto en el rol de las empresas públicas. Con la ley de urgente coerción, la LUC y la ley de presupuestos, ustedes sostienen que los recortes se van a ver reflejados en un empeoramiento de los servicios públicos. A juicio de ustedes, de los trabajadores en este tema, ¿qué es lo que pasa? Algunos sindicatos sostienen directamente que el camino va en dirección de privatización. Y bueno, el camino final uno no lo conoce, pero hay sindicatos que lo sostienen. Lo cierto es que vamos en camino, esto sí es verificable, de prestar peores servicios que lo que presta la sociedad las actuales empresas públicas. Es decir, todos nosotros tenemos un celular, muchos, la mayoría, tenemos un celular de la empresa pública que no funciona, que no tiene dificultades. Tenemos banda ancha de antena y tiene enorme calidad. La electrificación en Uruguay es la más alta de América Latina y eso supone que con los que pagamos, los que vivimos en el centro y pagamos la tarifa de UTE, pongan electrificación en una escuela rural en el medio del campo o en una casita en el medio del campo. Esa política social que brindan las empresas públicas son las que en cierta medida nos enorgullecen como país porque significan palanca para el desarrollo, pero también derechos de las personas que están más alejadas de la urbanidad. De forma tal que si de cada tres trabajadores, sin mirar quién, que se vayan del Estado, van a tomar uno, no preciso decirles lo que va a suceder. Es como si en el canal yo les dijera, mire, el 60% de los compañeros los van a perder. Y ustedes dirían, ¿y yo cómo voy a hacer el programa? Bueno, saldrá de peor calidad, atenderemos peor, el servicio será deficitario, el programa será menos visto. Esto hay que verlo de esa manera. Hay una empresa que hay que dotarla de los recursos humanos, técnicos y científicos para brindar el mejor servicio posible. Por eso la consigna de Aute y de SUTEL es el último que apague la luz, porque si van a terminar en una política de recortes tan profundo, seguramente, como en otras décadas del Uruguay, van a dañar el servicio público y eso se va a ver reflejado en la calidad del servicio y en lo que va a sentir quien tiene ese servicio en su casa en relación a las empresas. Por algo las empresas públicas tienen tan buena imagen en la sociedad uruguaya. Fernando Pereira, presidente del PCT, muchísimas gracias por acompañarnos y seguramente mañana se va a estar evaluando el resultado de la movilización de hoy. Sí, ojalá todos hayan entendido y ojalá hayamos sido lo suficientemente claros como para que el paro, además de apoyo, tenga luego un oído afinado del gobierno, del parlamento, de la sociedad uruguaya, porque ninguna lucha terminó el día del paro. En verdad, una lucha empieza el día del paro. Nosotros nos vamos a ir a la tanda, tras la misma nos vamos a meter con la educación. Nos vamos a hablar con Elia Pereira y con José Libera de Funtep y de FENAPES. Así que seguimos hablando de este día de paro general en La Letra Chica. Ya venimos. Muy buenas noches. Seguimos en el segundo bloque de La Letra Chica en este programa especial que les recordamos que está siendo grabado, no estamos saliendo en vivo en la noche de este jueves. Uno de los reclamos sindicales más fuertes que se dieron a conocer tras la promulgación de la Ley de Urgente Consideración y también tras los anuncios del presupuesto se centra concretamente en el terreno de la educación. La propuesta de la ANEP solicita, en este sentido, un aumento presupuestal del 3.7% sobre la línea de base hacia el final del periodo. Y también las autoridades de la educación presentaron en junio un pedido de presupuesto centrado en el Plan de Desarrollo Educativo. Para hablar sobre esto es que recibimos a Elia Pereira, Secretaria General de la Funtep, Federación Uruguaya de Magisterio de Trabajadores de la Educación Primaria. Y también a José Olivera, Secretario General de FENAPES, la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria. Bienvenidos a los dos. Bienvenidos a los dos. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Elia, a fines de agosto, los maestros y los trabajadores de la educación resolvieron declararse en conflicto tras analizar, y leo textual, la situación de la escuela pública en la emergencia sanitaria, la aprobación de la Ley de Urgente Consideración, la coyuntura de cara al presupuesto quinquenal y lo que señalan como la inminente rebaja que tendrán en función a la negociación salarial en el sector público. Analicemos un poco esto. Efectivamente, nosotros como federación ya habíamos declarado un preconflicto cuando el borrador de lo que fue la Ley de Urgente Consideración estaba en discusión allá por el mes de enero, principio de febrero. Fines de enero, principios de febrero. Nuestra mesa representativa, analizando los aspectos que claramente hoy están sobre el presupuesto ya presentado, regresivos para la educación pública, es que nos habíamos declarado en preconflicto. Hoy eso siguió su camino, eso continuó con altibajos, más allá de la pandemia, porque a veces se piensa que como esto se mezcla en el mes de marzo con el inicio de la emergencia sanitaria, esto puede darse a entender de que esto empieza en el mes de marzo cuando el cierre de los cursos. Bueno, esto no es así. El decreto 90 es previo a la emergencia sanitaria. Y ahí ya se planteaban los recortes. Y ahí ya estaban planteados los recortes. Lo que ellos, el gobierno quiere llamar ajustes. Para nosotros son claros recortes. Luego de ahí se dieron circunstancias muy especiales que tienen que ver con colocar un manto de duda y sospecha en todo lo que tenía que ver con el accionar docente en las escuelas sin reconocer, sin prestar atención, sin atender, que en las escuelas públicas de todo el país maestros y funcionarios estuvieron sosteniendo y están hasta el día de hoy esta emergencia sanitaria. Fue algo bastante antipático. O sea, no me voy a poner en el lugar de los docentes, pero desde la sociedad era bastante obvio que los maestros estaban ahí y todos sabíamos que estaban trabajando un poco más. Incluso algunos que vinieron a la canela de tres chicas decían, yo llegué a pasarle mi celular a los alumnos porque alguno que no entendía me escribía. Que eso es algo que excede sus funciones, digamos, para el alumnado. Pero eso que tú señalas, señalo, y otras miles de ejemplos más que fueron públicos también sucedió. Pero hoy en el presupuesto lo que se plantea y en este tránsito fue los comedores escolares están bajo sospecha sin pensar y sin analizar que quienes gestionan comedores escolares son directamente los directores de las instituciones, presidentes de comisión de fomento que son aquellas integrantes de la comunidad que gestionan y analizan cada peso que entra a la escuela. O sea, eso también fue colocado en tela de juicio y aún está, hay una auditoría sobre eso. Si hay que ajustar, si hay que revisar, nosotros no nos oponemos a que se revise. Ahora, si de entrada tú lo que estás diciendo es no se está ejecutando estos dineros públicos, no está llegando a los niños que debería llegar, para nosotros esto es un derecho, el niño que está en la escuela debería tener el derecho a estar alimentado dentro del horario extendido. Ahora. No, porque tengo, vamos a hablar de plata. Bien, vamos a hablar de plata. Después vamos a hablar de algún economista, Pablo de Rocha, pero ahora, ustedes llegaron a una cuenta que me gustaría saber cómo llegaron. Y es que al final, a lo largo del periodo, cada maestro va a tener una pérdida de 150 mil pesos. ¿Cómo llegaron a ese número? Bueno, efectivamente, ese número capaz que no es tal como número así, pero sí tiene que ver con la pérdida que se tiene al no ajustar este año, por supuesto que el economista va a tener este dato mucho más afinado, pero al no ajustar ahora en el 21, como venía dándose los ajustes a los funcionarios públicos, en este caso, a la educación, ya te hace un primer año de pérdida que después lo vas a ir arrastrando hasta el 2024. Y no hay en ningún lado de presupuesto presentado una recuperación tal como ellos en algún momento quisieron colocar sobre la mesa. No lo hay. Por eso es que aproximadamente esa pérdida salarial que tú señalas, vamos a tenerlo. O sea, acá no hay nada escondido con respecto a la pérdida salarial. No es porque lo digamos nosotros, lo dicen quienes lo presentaron y defienden esa pérdida salarial. O sea, es algo que no se entiende bien en términos de dinero y de reconocimiento profesional, el hecho de que te reconozco profesionalmente tu labor, pero te recorto y te rebajo el salario. José, la FENAPES realizó en agosto una serie de movilizaciones en todo el país reclamando justamente que se llegara este 6% del PIB para ANEP, UDELAR, UTEC, más el 1% para la investigación y la innovación. Todo diría que no se va a concretar este reclamo, este pedido que no lo van a poder conseguir, pero más allá de eso, ¿cuánto y cómo piensan que podrán negociar desde la educación secundaria? Bien, mira, hay un primer problema acá que es la opacidad y el secretismo con el cual se está manejando y se manejó la construcción de la propuesta presupuestal, que contrasta fuertemente con el promocionado discurso del Gobierno Nacional de la transparencia. Nosotros tenemos que decir con toda claridad que a nivel de los consejos de educación no hubo prácticamente participación en la discusión de la construcción presupuestal al punto de que a todos los sindicatos de la ANEP, por lo menos a FUNTE, FENAPES y AFUTU en principio que son los tres sindicatos más grandes del sector las propias administraciones le denegaron información habiéndola pedido y solicitando las instancias formales de reunión para trabajar en la construcción presupuestal. Todo esto se concentró en el codicén de la ANEP tal cual mandata ahora la Ley de Urgente de Consideración es decir los consejos ya desaparecieron en la vida de los hechos prácticamente y todo se concentró en el codicén de la ANEP e incluso creo que hay que ir un poquito más allá cuando el presidente de la ANEP dice que los lineamientos estratégicos que están en el plan quinquenal del 1 al 5 estuvo coordinado por la doctora Aristimunio y que el lineamiento 6 estuvo coordinado por el contador Boussón es muy claro que esto lo escribió Edui 21 y este es otro tema que tendremos que agregar a la discusión de cómo se están construyendo la política pública educativa porque hoy objetivamente tal cual fue la prédica de Edu 21 en todo este tiempo de su debate público si ustedes miran ellos nunca hablaron de presupuesto por lo tanto hoy están justificando y amparando y articulando lo que es el ajuste para muchos muchos docentes sostiene que estamos yendo hacia una privatización de la enseñanza pública lo sostiene en esto va de esa línea porque hoy la biografía internacional basta en esta materia señala que hay un primer problema a implantear a la sociedad y es que en los procesos de privatización y mercantilización de la educación lo primero que se hace es sustraer del debate público la construcción de la política educativa sustraer de los ámbitos de negociación y de participación de distintos colectivos y depositarlo en manos exclusivas de algunos expertos bueno esto es lo que es edu21 que si ustedes miran sus principales cuadros hoy interan el gobierno de la educación desde el ministerio de educación hasta el instituto nacional de evaluación educativa pero edu21 puntualmente no se pronunció en relación al presupuesto ustedes entienden nunca se pronunció porque en alguna medida sabían que iban a procesar este ajuste porque el ajuste como dijo la compañera Elia Pereira como lo dijo Fernando Pereira viene planteado desde la campaña electoral no es la consecuencia de la pandemia ustedes recuerdan cuando en la campaña electoral se dijo vamos a ir a un ajuste estructural de gasto público de 900 millones de dólares y ahora cuando uno mira los grandes números la mitad casi la mitad de lo que es llevar de un 4,8% del déficit fiscal a un 2,5% la pagan remuneraciones y jubilaciones esto no es un invento nuestro está escrito la participación de línea programática de educación con respecto al PBI se reduce en un 0,6% estos son esos 250 y capaz que un poquito más de lo que recién en el bloque anterior hablaba Fernando Pereira la administración nacional de educación pública que es el principal ente de la educación tiene en el 2024 en términos absolutos menos plata de la que tiene en este 2020 bueno ese es el ajuste que se está procesando y ese ajuste está convalidado no solamente por la política económica del gobierno sino por aquellos que también sostienen la propia política educativa y esto es lo que hay que discutir en definitiva ahora en campaña y fuera de campaña siempre es un orgullo y siempre el sistema político hablado de la escuela vareliana tal como la conocemos pero hay quienes sostienen que esta escuela vareliana está en vías de extinción que bueno lo que decía recién dicen que para reformular la educación los sindicatos serían como una gran piedra en el zapato porque no permiten realizar alguna de las reformulaciones que se tienen que hacer para transformar la educación para los dos Selvia ¿qué opinan de esto? nosotros para nosotros siempre la Federación Nuevo Hoya de Magisterio estuvo al frente con propuestas si hay espacios de participación allí la Federación va a estar el problema acá ya lo señalaba el compañero Olivera el problema acá es que los espacios de participación son los que nos están siendo sesgados entonces claramente decir que va a haber reformas educativas que ya vienen armadas en otros espacios y vienen a imponerse o a mostrártela que bueno en el mejor de los casos te la mostrarían eso no es participar nosotros estamos con testes a participar en los lugares y en aquellos aspectos donde haya propuestas y espacios para hacerlas allí vamos a estar ahora no a cualquier precio no con cualquier con cualquier condición no sosteniendo que por ejemplo en la extensión del tiempo pedagógico en las escuelas la segunda parte de la jornada está en manos de privados en verdad que no para nosotros es dentro de la escuela pública dentro de lo que históricamente por eso hablas de Varela dice una escuela para todos y para todas es en esa línea si en la misma línea yo creo que hay en algún sentido un planteo que es de deslegitimar la participación de las organizaciones sociales en la construcción de la política pública está asociado directamente a esto que afinoábamos hace un rato creo que lo que ha planteado Elvia es corroborado en la realidad históricamente el movimiento docente a nivel del país ha generado propuestas ha tenido iniciativas de política educativa claramente que cuando se cierran los espacios cuando se deslegitiman a unos y se legitiman a otros bueno ahí se genera un primer problema y el segundo problema es que hoy la imposición del gobierno en materia educativa va en una línea que objetivamente para nosotros va en contra de lo que ha sido históricamente la escuela pública en general o la educación pública en general por algo en la LUC se desarma el sistema nacional de educación pública por algo en el presupuesto se prioriza más al ministerio de defensa que a la educación y son definiciones que toma el gobierno y que obviamente no compartimos pero que no inhabilita eso aunque si se nos convoca a un espacio donde se generen las condiciones para construir política pública educativa allí vamos a estar retomando un poco el punto de los impactos que va a dejar esta crisis sanitaria es muy probable que se acentúen y con mucha fuerza las inequidades que todavía existen pero se pueden incrementar sustantivamente entonces ustedes se están preparando para educar en una conjuntura crítica en términos sociales y también cómo se hace para en definitiva educar en un contexto de desigualdades y de brechas sociales que parece que va a seguir creciendo ¿no? Sí nosotros ya venimos desarrollando bueno no hay que olvidarse que transitamos toda la crisis del 2002 también en un contexto muy crítico que sin duda impactó y impactó fuertemente en el estudiantado y en el sistema educativo de hecho si ustedes miran ya en apenas determinada la emergencia sanitaria las organizaciones sindicales y particularmente las del sector de educación lanzamos distintas iniciativas para tener las condiciones de mantener un vínculo pedagógico con el estudiantado y la familia y allí encontramos desde la generación y participación en las ollas populares en la distribución de viandas de comida en la distribución de canastas de alimentos y productos de higiene en campañas como los profes tirampiques que era una forma de tener ese vínculo con el estudiantado y la familia es decir no nos quedamos quietos estuvimos presentes ocupados y preocupados por lo que estaba pasando en el país ahora también es cierto que tendríamos que tener las condiciones de saber con la administración cómo se empieza a procesar por ejemplo el CR este año lectivo cómo se comienza el próximo año y lamentablemente esto se está discutiendo y los grandes anuncios se hacen en la prensa ni siquiera los sindicatos tenemos la oportunidad de recibir de primera mano y en otro formato la información de qué está pensando la administración hacer con todo el sistema educativo y volvemos a reiterar algo que dijimos con Elvia recién si las autoridades nos convocan como nos convocaron el 14, el 15, el 16 de marzo todas las veces que fue necesario para encontrar las soluciones de garantizar la continuidad educativa de garantizar el derecho a la educación saben que van a contar con los sindicatos de la educación aunque después en algunos medios de esto no se reconozca me gustaría hacer la última antes de irnos a la tanda y recibir a Pablo de Arrocha y es algo que seguramente muchos padres que nos están mirando se preguntan que ahora nada en unos meses termina uno de los años más raros que hemos tenido en la historia sobre todo en la educación la administración la ANEP empezó a discutir cómo evaluar este año que pasó y cómo engancharlo con el año que viene bueno me gustaría saber qué piensan ustedes de lo que se está evaluando de lo que ha transmitido hasta ahora la ANEP con respecto específicamente a cómo se va a evaluar la educación en este 2020 bueno algo que estos últimos días hemos estado en esa misma polémica estas discusiones nunca pueden ser a través de los medios de prensa el magisterio uruguayo no puede enterarse de algunas iniciativas que se están teniendo a través de los medios de prensa como fue lo que pasó el viernes pasado con respecto a que no se iba a evaluar exacto a que los niños iban a todos a pasar de años sin ningún tipo de calificación hemos transitado todos los caminos y llegamos también al consejo de primaria donde allí alguna claridad hubo por lo menos reclamamos el espacio de participación y aparentemente lo vamos a tener veamos si esto es así ahora partiendo de una base de que en educación nada puede ser generalizado no puede ser para todos lo mismo porque no aprendemos de la misma forma no educamos de la misma manera ni tampoco nosotros los docentes llegamos con algo acabado y cerrado para todos lo mismo no es un paquete no es un paquete llega el maestro pedagógicamente con una sola propuesta para todos los chiquilines es impensable así nos educa así nos enseña no es forma de enseñar porque todos los seres humanos a pesar de ser niños y muy pequeños también tenemos formas de aprendizaje diferentes y tomar una definición política sobre evaluar a todos o dejar de evaluarlos o colocar calificaciones que de última por allí se dice que son premios y yo pienso donde hay premios también hay castigos por lo cual premio a quien tiene las posibilidades o las tuvo y castigo al que no las tiene bueno por ahí no es por lo menos para nosotros si hay que evaluar las distintas situaciones es una realidad muy compleja eso es real en el caso secundaria todavía no se han tomado ninguna definición al respecto de hecho en la última conversación que tuvimos con la administración se están analizando distintos escenarios que incluso va mucho más allá de la finalización de este año lectivo porque hay que pensar en algún elemento puente de conexión entre el año lectivo 2020 con las particularidades que tuvo y el 2021 rediseñar el desarrollo del año escolar también para que podamos tener un elemento que es clave más allá de que es cierto que es muy complejo esto que decía él va a discutir nota sí nota no promoción sí no con criterio general pero lo que sí es cierto es que tenemos que generar las condiciones desde el punto de vista institucional y pedagógico para asegurar la continuidad educativa porque el año lectivo es cierto puede culminar en el 2020 se podrá retomar en el 2021 pero lo que tenemos que tener es una mirada de ciclo educativo mucho más amplia que a un año en concreto muchísimas gracias a los dos por haber puesto sobre la mesa temas que son importantísimos como la educación y después de la pausa en el día vamos a recibir a Pablo de Arroya que es un economista integrante del instituto Cuesta Duarte también asesor de sindicatos y federaciones en materia de economía presupuestal ya venimos con el último bloque de la letra chica de la letra chica Continuamos en el tercer bloque y último bloque de la lectura chica y para bajar a tierra algunos de estos datos que estuvimos mencionando en los bloques anteriores vamos a recibir al economista Pablo Darrocha que es integrante del Instituto Cuesta Duarte y también asesor de sindicatos y federaciones en materia económica y presupuestal bienvenido y buenas noches Pablo, en el portal del PIT-CNT tú definiste lo presentado por el gobierno en el tema del presupuesto justamente como un presupuesto de corte neoliberal, mercantilizador y fetichizado concretamente, ¿por qué elegiste estos términos y qué abarca cada una de estas tres definiciones? Bueno, a ver, lo primero que es lo más relevante es saber que un presupuesto es el principal instrumento de política económica y social de los gobiernos es donde se expresan, digamos, los planes de gestión este presupuesto tiene obviamente una orientación y esto creo que coincidimos casi todo lo que hemos trabajado el tema en que tiene un objetivo particularmente económico y es el abatir los niveles de déficit fiscal, reducir el déficit fiscal y eso hace que el resto de las políticas, sobre todo las que tienen sensibilidad social se condicionen a alcanzar estas metas económicas eso es propio, digamos, de las recomendaciones que surgen ya desde el consenso de Washington de corte liberal, donde se achica la participación del Estado para justamente estimular al sector privado como es el gran actor que va a generar el despunte, la salida o el crecimiento económico y este presupuesto claramente tiene como eje articulador la reducción del déficit fiscal eso creo que me parece notorio y lo de la fetichización tiene que ver justamente cómo se vincula con la ley de urgente consideración que tiene en definitiva el hecho de que se sobrevalora el cumplimiento de la meta fiscal aún en detrimento de otras sin perjuicio que debería ser algo más equilibrado como en definitiva hacer que lo económico pueda ser de alguna manera funcional a lo esencial que es lo social desde el punto de vista de los trabajadores lo dijo Fernando Pereira en el primer bloque que si ellos tenían que elegir ajuste fiscal déficit fiscal o déficit social iban hacia el déficit fiscal porque él sostenía que era algo que se podía pagar que tenemos la espalda para pagarlo y que un déficit social era mucho más complicado por la cantidad de variables que involucra ¿en eso estás en la misma línea? Exactamente coincidimos la manera con que lo expresa quizás suena al revés pero en definitiva es lo mismo es privilegiar lo social sobre lo económico por eso dice, en ese caso cuando lo expresa Fernando lo que está diciendo, lo económico es lo de menos hay que pagar, hay que endeudarse, hagámoslo pero lo que no podemos sacrificar es lo social Ahora, Pablo, el gobierno señaló que desde la oposición y los sindicatos se confunde ahorro con recortes está esa lucha de términos por decirlo de alguna manera ¿cuál es la respuesta académica desde la economía para estas dos definiciones? Sí, siempre esas definiciones o esas categorías tienen que ver con tarifa o tarifazo el problema es lo que presupone una y otra obviamente el ahorro o en todo caso el recorte supone una asignación menor el tema es que inspira el recorte o el ahorro el tema es que en la construcción del relato surge que la dimensión que tiene la asignación presupuestal vigente tiene un componente de redundancia de gasto superfluo o lo que es peor una mala gestión de los recursos entonces, en ese sentido cuando se utiliza la expresión ahorro puede estar haciendo referencia a ese tipo de cosas por eso uno puede entender que ahí hay un pequeño matiz o una valoración que técnicamente no la hay ha sido gran parte de la comunicación desde el gobierno diciendo bueno, mirá, acá lo que están haciendo es administrar mal yo con la misma plata puedo hacer mejores cosas por eso lo consideran un ahorro pero a las vistas el presupuesto tiene recortes es que es exactamente esa la misma idea validar el ahorro supondría validar efectivamente que hay redundancia de gasto o mala gestión del gasto supongo yo que es legítimo para quien piensa así que lo haga es muy difícil medir malas gestiones incluso redundancias o gasto superfluo habrá siempre pero ya lo dijimos incluso antes de conocer esta asignación presupuestal que hay muy poco margen de hecho la propia asignación hoy actual demuestra que por la vía de los ahorros o en todo caso la mejora de la gestión o identificar gastos superfluos el órgano, recursos adicionales no fue lo que hay de hecho en este caso son recortes de asignaciones asignaciones menores en algunos casos vinculadas a la pérdida salarial bueno lo planteaba hoy Fernando Pérez hablaba de un día por mes en el caso de los trabajadores de la educación eso no se puede considerar un ahorro en realidad es un recorte por eso para nosotros en la medida además es faltar un compromiso que el gobierno había asumido de mantener la capacidad de compra de los salarios y la pauta prevista en el artículo 4 de este proyecto de ley de ninguna manera establece que ese mantenimiento lo que es peor habla de pérdida y habla además de una eventual recuperación con indicadores que nosotros no de ninguna manera respaldamos y con mucha confusión porque no se aseguran los condicionamientos un cronograma claro de si será es decir dudamos que se alcance pero lo que si seguro va a experimentar los trabajadores públicos a lo largo del quinquenio es pérdida salarial cuando hablamos de la ley de presupuesto nacional hablamos de un gran documento que tiene 690 artículos 8 secciones y que también viene acompañado con lo que se llama exposición de motivos que digamos que es algo así como un ejemplar que da cuenta de la fundamentación que respalda a los contenidos que allí se expresan algunos economistas se han manifestado sobre la exposición de motivos de este presupuesto que sorprende porque señalan que es muy flaco digamos como muy pobre entre comillas de lo que normalmente el gobierno suele dedicarse a los lineamientos para explayarse y demás ¿coincidís con estas versiones? ¿crees que esos lineamientos para el quinquenio no están del todo detallados o no se quisieron detallar concretamente? Sí, bueno coincidimos sí en principio porque en general estamos acostumbrados a conocer exposiciones de motivo muchísimo más voluminosas que el propio proyecto porque justamente son esto son la fundamentación o la interpretación de los fenómenos económicos y las perspectivas y proyecciones que además terminan fundamentando y explicando el proyecto es curioso que en realidad una exposición tenga menos páginas que el propio proyecto porque parece que se necesita menos para fundamentar al resto eso sin perjuicio de que los escenarios macroeconómicos que también forman parte de ese mensaje también refuerzan esta idea que decíamos al principio de edificar toda la propuesta en torno a la necesidad de reducir el déficit fiscal también las metas inflacionarias pero si en ese sentido coincidimos creo que uno se queda con la sensación de que falta cuando uno la lee y que no queda en claro cuál es el hilo conductor y lo que para nosotros es más importante teniendo en cuenta que el proyecto son los planes de gobierno cuál es al final del quinquenio el Uruguay que nosotros esperaríamos encontrarnos ahora una de las estamos hablando de esta ley de presupuesto y lo único que propone la ley de presupuesto es el recorte del déficit fiscal o hay alguna punta más que se pueda analizar bueno considerando las asignaciones presupuestales lo primero que sí podemos identificar es dónde están los énfasis hay una asignación presupuestal a lo largo del quinquenio que se incrementa curiosamente en un diseño presupuestal que no tiene previsto años incrementales o la lógica incremental que es el Ministerio de Defensa a diferencia de otros incisos como es el caso de enseñanza o en el caso de salud donde lejos de que experimenten incrementos a lo largo del año se debilita la asignación entonces ahí uno empieza a notar los énfasis independientemente si hay asignaciones o no pero claramente las asignaciones son muy chicas de hecho si uno hiciera el ejercicio de comparar la asignación presupuestal o la rendición de cuenta del año 2019 actualizada a precio y la compara con la asignación 2020 ambos a mismos valores para que puedan ser comparables uno identifica claramente que muchos de los incisos caen a pesar de haber recibido incrementos y otros se fortalecen a pesar de incluso también haber sido incrementos salud y educación caen y por ejemplo defensa interior aumentan y en desde la perspectiva social que contienen desde educación salud vivienda bueno justamente lo que nosotros creemos que debería verse reflejado en este proyecto de ley como cualquier presupuesto es un fortalecimiento a la matriz social que se ha construido a lo largo de tantos años y bueno en primer lugar la caída del poder de compra de los salarios es un gran golpe que además tiene un fiel reflejo después al ajuste de jubilaciones y pensiones pero después en materia de política social no queda claro incluso en el propio caso de vivienda que para nosotros es vital no hay asignaciones presupuestales significativas de hecho hay una exhortación a la aprobación del plan de vivienda quinquenal lo mismo sucede con el caso del Mides donde se arrogan un montón de funcionalidades creo que hay un rediseño institucional en torno a eso para recién empezar a pensar pero no hay asignaciones de recursos para eso entonces sostenemos que no solamente no hay asignaciones sino que se corre el riesgo de que las prestaciones se vean afectadas incluso en el Mides y corregime se dio una noticia de un aumento de presupuesto cuando en realidad era que se le traspasó las asignaciones familiares es un dinero que en realidad el Mides no va a contar con ese dinero para realizar cosas si eso nos pareció insólito como se difundió son 7200 millones que pasan efectivamente de la caja del banco de previsión social a la caja del Mides no hay un incremento sino que hay justamente en ese rediseño institucional del Mides definir que el Mides es quien tiene el cometido de diseñar implementar y ejecutar y por lo tanto tiene que tener los recursos para su disposición pero es un cambio de caja de ninguna manera supone un incremento y llamó la atención como de algunas autoridades de gobierno se jactaron de eso ahora la última para ir liquidando vos sostenés que el presupuesto no puede analizarse de forma aislada sino en conjunto con la ley de urgente consideración uno pensaría que son dos cosas que van por caminos separados pero en qué momento se complementan por qué sostenés eso bueno yo creo que primero creo que si uno mira la ley de urgente consideración es más una de las primeras discusiones que hubo en torno a la presentación del proyecto de ley de urgente consideración es si no de alguna manera solapaba su función de también ser una versión presupuestal en forma de ley de urgente consideración porque abarcaba un sinnúmero de temas de distintas dimensiones pero sobre todo donde se proponían tres o cuatro ejes que para mí son centrales uno es un nuevo rediseño institucional donde concentraba el poder eso era necesario para un nuevo gobierno en el marco de la coalición el otro sentido es la orientación política que tenían las medidas que tiene que ver con la lógica mercantilizadora cuando se le hacía la pregunta a Fernando la diferencia entre privatizar y mercantilizar es que privatizar supone un cambio de control en cambio yo puedo mercantilizar que supone librar a las leyes del mercado oferta y demanda aún organismos públicos y lo que tiene esto es justamente en la ley de urgente consideración es la inspiración de que las bondades de mercado la necesidad de la rentabilidad económica y la necesidad de que sean las reglas de mercado las que impongan la eficiencia de las empresas entonces en el capítulo de economía y empresas públicas se fortalece primero la introducción de una regla fiscal que es además a la que faculta el poder ejecutivo en este proyecto de ley de presupuesto a realizar recortes asignales para el cumplimiento de meta pero también donde se identifica la impronta de someter a la gestión en tanto la rentabilidad económica sea ese buque insignia al punto tal que solamente si se logran resultados económicos se podría habilitar el cumplimiento de fines y cometidos sociales y eso está previsto en la ley de urgente consideración más allá de que se judicializa la protesta más allá de que se equiparan derechos que nosotros entendemos que no se equiparan de alguna manera dota de un aparato muy fuerte para ejecutar a la ley de presupuesto por eso entendemos que es una suerte de brazo ejecutor necesario para la implementación de las medidas es más no se podría implementar el proyecto de ley de presupuesto así como está si no existirá la ley de urgente consideración Pablo muchísimas gracias por bajar a tierra un poco los números nosotros nos vamos terminando esta jornada de paro general en todo el país este paro promovido por el PITS en la central de trabajadores y nos reencontramos mañana en el modo viernes en el modo viernes ¡Gracias!